Esta es la primera reseña de una serie que voy a hacer en el canal, primera de varias. Bebé Reno, o Baby Reindeer en el original, es la historia de un comediante y bartender llamado Donnie que decide ser amable y solidario con una mujer a la que ve deprimida llamada Marta. Gracias a ese pequeño gesto la mujer comienza a acosarlo diariamente, arruinando la vida del tipo durante más de seis meses. Está inspirada en una historia verdadera que le pasó a él en partes y otras cosas están inspiradas en las historias de otros conocidos de él. O sea que la víctima en la vida real escribió y protagonizó esta serie. De todos modos, él no está libre de culpas. Y si no les gustan los protagonistas que cometen errores tontos o evitables, entonces definitivamente no van a tolerar muchas de las decisiones de este personaje. Ahora bien, la serie y la historia tratan sobre víctimas de abuso. Hay un episodio especialmente denso y duro al respecto, así que recomiendo discreción. Netflix igual avisa antes de ese episodio que es lo que van a ver. Seguramente muchos otros youtubers están destripando la trama y haciendo análisis minuciosos al respecto. Yo me voy a concentrar en una sola premisa. El punto de esta historia es condenar o condonar a la acosadora. Para quien no sepa, condonar es sinónimo de perdonar. En este caso lo utilizo como sinónimo de entender, aceptar y redimir. Porque el mismo Donnie se pasa los últimos episodios intentando entender a Marta. ¿Por qué ella hizo lo que hizo? ¿Qué la llevó a acosar y arruinar la vida de varias personas en los últimos años? Particularmente la de él. Y también quiere entender por qué él lo permitió. Cuando tuvo tantas oportunidades de evitarlo. La serie intenta articular lo mejor posible las motivaciones, los traumas y los miedos de los personajes. De lo que voy a hablar en un próximo video. Y funciona casi al 100%. Casi. Porque son justamente los traumas del protagonista los que lo llevan a la inacción. O sea, no toman ni la decisión A ni la decisión B. Directamente no hacen nada. Eso funciona mejor para mí en dosis cortas de historias. Siete episodios de lo mismo puede ser un poco agotador. Aún así la narrativa maneja muy bien la intriga. Y los finales de los episodios enganchan muy bien para querer ver el siguiente. Volviendo a Donnie y acá vamos a entrar un poco en spoilers. Porque si no, no se puede hablar de esta serie. Una vez que el problema parece resuelto, él no termina de cerrarlo. Se queda con la duda. ¿Por qué? No solamente por qué lo hizo Marta. Sino por qué le pasó lo que le pasó a él. Cómo unifica ambas cosas. Y aún peor, se compadece de su acosadora. Porque se ve identificado con ella. Él se ve a sí mismo como una víctima. Y a ella también. Si ambos son lo mismo y él no es malo, entonces ella tampoco. Y como se ve reflejado en Marta, no puede actuar contra ella. Por más que se lo merezca. Podríamos compararlo con lo que le pasa a Hamlet. ¿Por qué Hamlet no hace nada con respecto a su tío? Incluso cuando el propio fantasma de su padre le contó la verdad de su muerte. Hamlet sabe que su tío es el asesino y que su madre está involucrada. Spoiler alert. Pero nunca actúa. Una interpretación de todo esto es el complejo de Edipo. Hamlet desea a su madre para sí mismo de la misma forma que la desea a su tío. Entonces Hamlet ve a su tío como su igual y se identifica con él. Y si vengara a su padre matando a su tío, entonces estaría matándose a sí mismo. Si hay algún purista de Shakespeare que considere que estoy diciendo una aberración, queda invitado a decírmelo en los comentarios. Y la gente si se quiere suscribir al canal y darle like a este video, también estaría genial. Volviendo a Bebé Reno, Donnie no se defiende de Marta. Y al final de la historia, una vez que confrontó su trauma con el guionista de conclusión inconclusa, porque no queda claro cómo se va a cerrar eso, Donnie decide ir a un bar. Ahí se da cuenta que no tiene dinero y el bartender le invita el trago que pidió porque lo ve devastado. De la misma forma que él había visto devastada a Marta cuando le invitó la taza de té. Y ahí hace la conexión. Y la serie propone que ambos pasaron por lo mismo. Que cualquiera podría estar a un paso de ser un acosador o no. Que cualquiera puede tener un mal día y mandar todo al demonio. Entonces, ¿Marta es una mala persona? ¿Hizo algo malo? ¿Hay que condenarla o condonarla? Honestamente no comparto la ambigüedad final de la serie. A pesar de que efectivamente y narrativamente mandan a Marta a prisión. Ella paga por sus crímenes. Pero las acciones de ella son indefendibles. Se pueden querer entender, pero nunca aceptar. Es intolerable tolerar el calvario que les hizo pasar a Donny, a sus padres, a su novia, etcétera, etcétera. Pero poner otra cosa es moralmente cuestionable. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que estoy equivocado? Déjenlo también en los comentarios. Estamos intentando llegar a 10.000 suscriptores. Así que si nos quieren ayudar recomendándonos, se los recontra agradezco. También le agradezco a los miembros del canal que siguen apoyándonos. Y les recomiendo ver la última review del canal antes de vernos en el próximo video. Corte.